Los ricos son medio un tabú en los medios de comunicación. Se habla un montón de los pobres, pero a la hora de hablar de los ricos hay como una precaución. Cuando uno se refiere a los magnates, a los super mega ricos, a esos que se enriquecieron durante la pandemia, que vienen enriqueciéndose en estos últimos 20 años en los cuales nuestras clases medias y medias bajas viven cada vez peor, ahí es todavía más difícil encontrar algo en los medios de comunicación tradicionales. Y en esto casi que no hago distinción de uno y otro lado de la grieta, porque es problemático hablar de los mega millonarios salvo para los medios que en algún caso tienen algo respecto de uno porque es de uno u otro lado de la grieta. Pero yo creo que este es un caso interesante porque se trata de un extranjero que forma parte de la dirigencia empresarial argentina porque tiene una extensión de tierras impresionante, más de 12.000 hectáreas solamente en su principal estancia en Lago Escondido, pero porque además es uno de los tipos más ricos del mundo. Me refiero a Joe Lewis, pronuncialo como quieras, porque en definitiva las tierras que tiene acá en la Patagonia son nuestras, el apellido es suyo, pero las leyes que ha pisoteado en el mundo y por las cuales ayer fue preso son leyes de los Estados Unidos. Ayer fue preso este magnate británico, a quien además podrían terminar encarcelando por 25 años, un periodo en el cual difícilmente viva porque ya tiene 86. Joe Lewis es el dueño del club de fútbol inglés Tottenham, es dueño de la mansión de Lago Escondido, pero tiene intereses empresariales por todo el planeta en distintos sectores. lo que lo acusan, de lo que lo acusan en el Distrito Sur de Nueva York, es de haber proporcionado información confidencial sobre empresas que cotizan en la bolsa a allegados suyos para que ganaran guita comprando y vendiendo esas acciones. Repito, es muy difícil ver, esta noticia no está en la tapa de los diarios hoy, que ya no importan tanto, pero tampoco está presente en los noticieros ni en los portales. Y cuando vemos noticias sobre los magnates en general, son noticias redactadas casi de rodillas en esos medios de comunicación que los nombran. Fijate, por ejemplo, las noticias sobre los últimos tuits de Marcos Galperín. Marcos Galperín, que le dice a nuestro país, al país donde él nació, Peronia, es reproducido en los portales como un copado que en realidad está siendo sujeto de una regulación abusiva del Banco Central y como es objeto de esa regulación abusiva, su billetera no puede ofrecer activos cripto para pagar como se hace el propio mercado pago en otros países. Ahora, esta forma despectiva que tiene Galperín de referirse al país, que no es nueva, por otra parte, porque ya lo hizo muchas veces, y por si hiciera falta más, se fue del país en señal de desagrado por el resultado de las últimas elecciones, que ganó el peronismo, justamente, es la forma habitual en la que se trata a los magnates. Claro, vos me decís, ¿cómo va a ser tapa de Clarín si los jerarcas de Clarín invitaban a jueces fiscales y ministros del gobierno porteño a mantener reuniones de pesca, y vaya a saber de qué cosas más, fines de semana de super lujo, de tomar vinos de 50 o 100 lucas cada botella, porque, bueno, de esa manera hacían su influencia o tejían sus acuerdos. ¿Cómo va a estar en la tapa de Clarín? Y bueno, obvio que no va a estar ahí, pero tampoco está en la de la Nación, y tampoco está en la de Página 12, que yo vea, por lo menos en los lugares centrales, no, no están en ningún lado. Bueno, el problema es que los magnates, en general, nos hacen creer a todos los demás que ellos la hicieron, que es la suya, que no es con la tuya que se construyen esas vidas de lujo que para la mayoría de nosotros es imposible imaginar siquiera, porque para la mayoría de la gente es imposible imaginar tener aviones privados, yates de 100 metros de eslora como tiene Joe Louis, entre el Caribe y el Mediterráneo. Es imposible imaginar tener una pista de aterrizaje privada en tu mansión, cerrar un lago y tener el lago de manera privada cuando la propia Constitución y fallos de la Corte Suprema de Justicia lo prohíben. Pero no, la verdad que muchos de los mega millonarios del mundo juegan al filo de la ley para acrecentar sus fortunas y en muchos casos violan esa ley. El fiscal del Distrito Sur de Estados Unidos, el fiscal Damian Williams, al dar la orden de captura de Joe Louis, que ayer fue puesto preso, pero te spoileo el final, puso 300 millones de dólares y salió inmediatamente bajo fianza. Bueno, el fiscal Damian Williams explicó que entre 2013 y 2021 Louis abusó de su acceso a las salas de juntas de las empresas y proporcionó repetidamente información privilegiada a sus parejas sentimentales, a sus asistentes personales, a sus pilotos privados y a sus amigos. A una novia, por ejemplo, le dijo que estaba por salir un resultado de un ensayo clínico de una empresa de biotecnología donde él ocupaba parte del directorio. Entonces la novia compró acciones de esa empresa de biotecnología y después a los pocos días las vendió al doble porque el resultado del ensayo clínico daba a favor como ya sabía Joe Louis que le iba a dar. Después de hablarlo con ella, con esa novia, el propio Louis entró a su cuenta bancaria y puso casi todos sus fondos disponibles en acciones de esa empresa. Puso 700.000 dólares, así como quien le paga por mercado pago al verdulero 5 lucas. Bueno, así, puso 700.000 dólares y vendió las acciones al día siguiente con un beneficio de 850.000 dólares. Esto lo publicó la cadena BBC en Inglaterra, en Gran Bretaña y también ahí se nota este sesgo de los medios de comunicación porque es una de las que más ha seguido este caso siendo la cadena de radiodifusión pública, no los medios privados donde magnates como Louis siempre tienen intereses. Y si no amigos, bueno, esto de la novia, esto del piloto, esto del valet, el asistente, el que le manejaba los autos y qué sé yo, que a todos les daba un datito así para que hagan guita, es chorear, es chorear. O sea, hay mucha gente que se indigna cuando ve a alguien choreando un celular en la calle, hay mucha gente que se indigna cuando ve a un ladrón encañonar a un automovilista para robarle el auto, cosa que obviamente es muy impactante. Pero cuando alguien chorea por millones y millones de dólares de una manera tan burda como esta, el escándalo no es tal. Y claro, acá en la Argentina hay como una disculpa generalizada a los magnates por llevar adelante acciones como esta, que a los que más debería indignar es a los defensores del capitalismo. Porque ustedes acá me habrán escuchado hablar muchas veces de cómo deberíamos pensar en un sistema para nuestra sociedad que no destruya el planeta, que no condene a nuestros hijos a no tener trabajo en blanco, que no condene actualmente a los nenes a padecer un 60% de pobreza infantil. Y algunos dicen que uno es utópico. Bueno, la verdad que es un discurso que se escucha muy poco o nada en los medios de comunicación. Un discurso crítico del capitalismo. Bueno, los que más deberían criticar a Lewis son los que defienden el capitalismo. Porque hacer algo así, cantarle un dato a alguien de información privilegiada para que se beneficie a costa de todos los demás que no tienen esa información privilegiada, es algo que mina las bases más elementales del capitalismo. Que mina las bases del acceso al financiamiento, del mercado de capitales, de la confianza necesaria para la constitución de un instrumento público. En fin, es algo muy, muy, muy tremendamente injusto que sea así. Que esa disculpa se aplique a los tipos que perjudican a más gente. Mucha más gente que el que se chorea un celular o un auto. Y sin embargo, es así. Lo que queda claro en momentos como este, en los que aparece al desnudo un tipo como Lewis, que según la justicia estadounidense, hacía esto para dar favores a sus amigos, a sus amantes, a sus novias, al chofer del barco, al capitán del barco, qué sé yo. Porque es evidente que ha hecho lo mismo acá. Se invita a los influyentes que tiene a su alrededor. Y bueno, es porque los quiere cerca. Porque quiere que ellos disfruten también de su mega mansión privada, con lago privado, para que después lo beneficien, en todo caso en situaciones como esta, donde tenga algún quilombo. Bueno, la justicia argentina hizo que las cosas quedaran muy claras. Ordenó que abra un camino al lago escondido Joe Lewis. La causa empezó en 2005, hace 17 años. Recién en 2013, la justicia de Bariloche le ordenó al gobierno provincial que garantizara el tránsito hasta el lago escondido a través de un caminito que hay, que es el más corto y directo. Pero no lo cumplieron nunca. A pesar de que ya pasaron 10 años de ese momento en el que le ordenaron hacerlo. Bueno, quizás esto de hacerle favorcitos a los amigos sirva. Y no solo en Estados Unidos, a donde ahora va a tener que permanecer, bajo fianza en Nueva York, no lejos del juzgado. Y también seguramente le sirva en Bahamas, a donde vive. Fíjate vos a donde vive. En Bahamas, en una isla casi extraterritorial. Para que ningún estado le haga sombra de nada. Bueno, esa misma forma de proceder, esos mismos favores, esa misma influencia la desplegó acá, en nuestra Patagonia. A pocos kilómetros incluso de las Islas Malvinas. A las cuales se sospecha que desde esa pista de aterrizaje se abasteció en momentos en los cuales los ocupantes ilegales de las islas tenían bloqueada la cantidad de vuelos semanales. Bueno, ese es Joe Lewis. Un hombre que tiene una fortuna incalculable que acrecentó con este tipo de ilegalidades, de delitos. y que en parte, sí, en parte la hizo con la tuya.